Y ya compartimos la cita que habitualmente tenemos con la belleza y el glamour. Hola, ¿qué tal? Roxana. Sí, aprovecho nuestra oportunidad para dejar un saludo a mi mamá por el día de la madre y para aprovechar todo el mes de la madre y seguir presentando fragancias femeninas. Por ejemplo, ¿qué vamos a ver hoy? En este caso estamos presentando el nuevo Halloween Fever, que proviene de una familia florental afrutada. ¿Seguramente está pensado para una mujer que tiene qué características, Yoli? Está pensado para una mujer atractiva, libre, audaz, porque sus notas tienen naranja, bergamota, patchouli, así que vengan a conocerlas. ¿Viene en cuántas presentaciones? Vienen en tres presentaciones, de 30, de 50 y de 100. También estamos haciendo la promo para presentar a los demás Halloween. El Halloween clásico que también tenemos en varias presentaciones y el Halloween Kiss, que es una versión que había salido antes, que estamos presentando a precio de 50, 301, sale el de 100 mililitros.